12.42 minutos de mediodía. Bueno, aún así es un programa muy fuerte, muy intenso, pero en esta parte del programa vamos a tener una nota para coger ánimo, y es que hay un venezolano, Domingo Idoian, que es director principal designado de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y director principal invitado de la Orquesta Nacional de Radio Polaca. ¿Qué se siente? ¿Cuál emoción tiene este joven director? Que es un placer entrevistarlo y presentárselo a los que no lo conozcan todavía, a toda Venezuela y el mundo. Muchas gracias por atender a nuestra entrevista. ¿Cómo se siente usted? No lo escucho. Perdón un momentico, perdón un momentico, tenemos un problema de audio, no sé qué está ocurriendo, y yo no lo escucho a él, no sé lo que está. Vamos a tratar de resolver el problema de orden técnico. Ahora él, ¿me copia? ¿Me copia, Domingo? Perfectamente, yo perfectamente. No, no me escucha él. Ok, vamos a tratar de resolverle... Estas cosas pasan cuando los programas son en vivo, o sea, no son editados, estamos tratando de establecer la conexión, falla la conexión, él nos escucha a nosotros, nosotros no lo escuchamos a él, estamos tratando de resolver este problema de orden técnico. Porque además es una buena noticia poder transmitirle el hecho de que tengamos a un venezolano director principal. ¿Cómo? Bueno, exactamente, ahí tenemos, ahí pueden ustedes leer, Domingo Indoyan. Entonces, I'm thrilled to announce, yo soy muy emocionado de presentarle el nuevo Chief Conductor de la Orquesta Pilarmónica, asumiéndolo a partir del 2000, del 2021, el mes de septiembre, es una gran orquesta vibrante, en una ciudad vibrante, y estoy mirando hacia prepararme y estar listo para este, qué bien, bonito viaje musical. Y por supuesto, hay gente que lo felicita de diferentes partes. ¿Y ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Ok, venga. Adelante, adelante, Domingo. Domingo, adelante, por favor. ¿Cómo está, Leopoldo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí. Sí, señor, venga, con todo, dele. Dígame, ¿cómo se siente? Bueno, fantástico. Un gran reto. Es una gran orquesta, imagínate, fundada en 1840. Para ponernos en el contexto, solamente 10 años después de la muerte del Libertador. Es una orquesta que tiene, bueno, ya casi 200 años. La ciudad de Liverpool es fantástica. Es una ciudad vibrante, caliente, con gran tradición musical, obviamente. Los Beatles. Bueno, podemos mencionar a los Beatles. Los Beatles. Exacto. ¿No? Así que, y bueno, tiene su propia sala. Así que, bueno, ahí estaré 12 semanas al año. Le voy a hacer una pregunta, Domingo. ¿Qué edad tiene que...? Yo tengo 40. Pero joven. Va a ser un director de orquesta, ¿no? De la segunda... Esa orquesta, Liverpool, es la segunda ciudad, si se quiere, de Inglaterra. Y es vibrante, como usted dice, industrial. Es decir, se debe sentir un gran orgullo, una gran satisfacción, ¿no? Sí, bueno, sin duda alguna. El Reino Unido tiene una gran tradición musical y soy el director número 23 en la historia de la orquesta. Por donde han pasado grandes compositores, directores y grandes directores que podemos mencionar, por ejemplo, inclusive hasta Simon Rattel, que fue el director de la Philharmonica de Berlín, pasó por allí como asistente en su momento, cuando estaba jovencito, subí en meta. Sí, por supuesto, estoy muy orgulloso, pero más que el orgullo, preocupado trabajando... Es un reto, ¿no? Preocupado no, ocupado, ocupado trabajando en hacer la temporada. Ahora cuénteme, ¿cómo se enteró? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo fue esa emoción? Eso es un proceso... Para un cargo de ese tipo uno no postula. Ellos lo buscan, el director, buscan el perfil que quieren y yo sí sé, bueno, ellos vinieron a muchos conciertos míos en todas partes del mundo y me invitaron dos veces y bueno, en esas dos veces que estuve yo ahí, junio del año pasado y enero de este año, se creó una química especial entre la orquesta y yo hicimos conciertos que el público estaba completamente conectado con nosotros y eso yo creo que eso decidió todo. Ahí logramos una conexión especial, una comunión, un momento bastante espiritual y de música de alto nivel y ahí yo me fui, en enero me fui y ya al mes y medio ya yo sabía que yo era como candidato, estaban buscando y al mes y medio ya de mi última visita me llamaron y me propusieron el puesto, el cual por supuesto acepté con gran placer. ¿Y dónde vive usted actualmente? Yo vivo en Suiza, yo tengo ya casi 20 años aquí, yo me vine a estudiar, yo salí, yo era violonista, soy violonista, pero yo era miembro de la simponía de Cásimo Bolívar en Venezuela, en Caracas y yo me vine aquí a estudiar violín y dirección de orquesta en Ginebra y desde aquí, bueno, ha sido mi base, desde aquí he ido a otras partes, estuve viviendo en Berlín, en donde fui asistente en la ópera de Berlín, en la Statsopper de Berlín y ahí, bueno, mi carrera da vuelta por todas partes del mundo. Perdone mi ignorancia, perdone mi ignorancia, ¿cómo se llega a ser director de una orquesta simpónica de esa magnitud? Porque como usted dice, yo no concursé, no es que usted concurse, por ejemplo, para ser catedrático en una universidad o para un cargo de otro tipo profesional, pero ¿cómo se llega a ser? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los conocimientos que hay que tener? ¿Cuál es la empatía? Porque usted va a dirigir a una serie de profesionales, ¿no? Que tienen un criterio para evaluarlo a usted como director, no es simplemente que se para un señor y con la batuta dirige, ¿no? Tiene un gran contenido de fondo, ¿no? Bueno, es recorrido, es lo mismo, es muy parecido a cómo usted llegó a dirigir los programas que usted ha dirigido. Uno comienza desde abajo y después con disciplina, con nombre, con éxitos, con recorrido, lo van conociendo, invitaciones y re-invitaciones que es lo más importante y así uno se va construyendo hasta que uno llega y llega a un lugar donde le gusta estar y a donde a ellos le gusta que uno esté y se crea esa conexión y llegan ese tipo de propuestas. Pero ya yo tengo aproximadamente 10 años en el 2009 justamente fui a mi primer concierto ya a nivel profesional y tengo 10 años dando la vuelta al mundo y siendo bastante incluido en Venezuela. Bien. Bueno, ¿y cuál sería su mensaje para una Venezuela hoy en día tan golpeada, tan sufrida, bueno, que tenemos ahora un gran maestro? ¿Cuál sería su mensaje? Con mucho gusto, Leopoldo. Venezuela es un país extremadamente talentoso y tenemos que contar y apoyarnos en eso, en el talento de los venezolanos, además de la preparación. El mensaje sería contar con el talento, apoyarnos en el talento, apoyarnos en la disciplina, en la disciplina y menos apoyo en otras cosas como la viveza o como atajos o no. La característica más hermosa del venezolano es su talento, su solidaridad, su pasión por el trabajo y en eso es que tenemos que apoyarnos y desde ahí lo veo. Lo que pasa musicalmente en Venezuela es extraordinario, tiene que ser lo mismo en el deporte, en la medicina y así de manera que la sociedad desde abajo pero en ese sentido, en el talento y en las cosas buenas, no desde abajo en otro sentido, de esa manera yo creo que podemos cambiar un poco la dinámica de lo que está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias maestro y mucho éxito, lo seguiremos. Muchísimas gracias Leopoldo. Bien, gracias maestro. Y me voy a ir ya cerrando en pocos minutos que me quedan con el primer informe de Castro Cando. En Pittsburgh arrestan a ciberpirata que robó millones a la IRS, nada menos y nada más, junto a socios cubanos y venezolanos. Joyas. Tenemos talentos, tenemos talentos, tenemos coraje con un pueblo, tenemos lucha, tenemos gente brillante, pero los galfaros, estos, que han usurpado y están usurpando el país, nos dejan unas lacras. valen ustedes. Feliz fin de semana. Ha sido un placer trabajar esta semana para ustedes, como siempre, noticiosa, estaremos pendientes y cualquier noticia que reviente el celofán y haya la necesidad, venimos y aquí estamos. compromiso sigue siendo desde MTV con todos aquellos que Venezuela palpita en su corazón. ¡Llévatelo, señor Frick! Llegó la señora Susana. Chau! 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 Gracias por ver el video.